Sin embargo, durante una excursión con Lindsay, Snowden revela que ha dejado de tomar sus medicamentos. Los efectos secundarios de los mismos le han disuadido de continuar, ya que pueden interferir en su trabajo, lo que hace que Lindsay le abandone por incredulidad. Ella cree que sea cual sea el trabajo de Snowden y la trayectoria en la que se encuentra, siempre tiene la oportunidad de dar marcha atrás. Durante una fiesta con sus amigos, Lindsay es vista por Snowden refugiándose en un rincón tranquilo con otro hombre. Tras un incidente, Snowden sufre otro ataque epiléptico y Lindsay se precipita hacia él. Corbyn organiza una reunión con Snowden en la que le reprende sobre el trabajo. Además, divulga información sobre el amigo fotógrafo de Lindsay, lo que pone en alerta a Snowden, se ha convertido en un objetivo del espionaje de la CIA. Snowden trabaja en Boos Allen Hamilton en 2012. Debido a sus vínculos con la NSA, Snowden comienza a ver trabajos que le resultan preocupantes, y descubre que el gobierno está espiando activamente a las personas a través de diversos programas, incluido Prism. Cuando uno de los equipos causa un problema en su trabajo, Snowden aprovecha la oportunidad para obtener los papeles. Mientras todos los demás están ocupados, Snowden carga los datos en su disco duro y obtiene lo que necesita antes de que nadie se dé cuenta. Después, oculta el disco en el cuadrado de un cubo de Rubik y se lo lanza a uno de los soldados de la puerta como gesto amable para no levantar sospechas. Cuando termina, se aleja orgulloso. The Guardian publica los documentos de Snowden ahora que su historia está completa. Se envía rápidamente a las fuentes de noticias de todo el mundo. La controversia sobre la NSA se convierte en noticia internacional. Snowden se ve obligado a huir del país y a despedirse del Insight, y muchos lo consideran un traidor o un héroe. La última escena tiene lugar en un auditorio cuando Snowden se presenta ante un público de estudiantes universitarios a través de un monitor teledirigido. Dice que le gustaría volver a Estados Unidos para tener un juicio justo, pero que ahora no es el momento. El moderador le pregunta cómo ha cambiado su vida después de hacer lo que hizo. Aparece entonces el verdadero Edward Snowden, que explica que ha renunciado a muchas cosas desde que se convirtió en un denunciante, pero que no se arrepiente, ya que en el fondo sabe que estaba haciendo lo correcto. Snowden es aplaudido por el público y la película termina con el radiante. Según el texto final, Edward Snowden vive escondido en Moscú desde 2013, y Linsay Mies viajó hasta allí para reunirse con él. Después de que los otros periodistas se hayan marchado, Snowden sigue charlando con Poitres sobre el trabajo que le encargaron. Cuando están investigando información sobre un objetivo, no solo buscan los trapos sucios. Revisan todo lo que ocurre en su vida, las personas con las que habla, sus actividades, etc. Snowden llegó a la conclusión de que la NSA está rastreando todos los teléfonos móviles en todo el mundo y ni siquiera importa quién es o dónde está uno. Todo el mundo es solo parte de una base de datos que está a disposición de esta organización clandestina. Cuando se le pregunta por su relación con Mies, comparte que terminó debido al estrés laboral. Se enzarzaron en una acalorada discusión sobre lo obsesionado que está Snowden con su trabajo en Japón, lo que fue el punto de inflexión para Linsay. Ella regresó a su ciudad natal en Maryland, pero entonces Snowden decide que desea cambiar para que ella vuelva a ser feliz. Snowden deja la NSA y se traslada a Maryland, donde el Mies mantiene en su relación y él consigue un puesto de consultor en la CIA. Durante un viaje de caza, O'Brien revela una operación de contraataque de hackers chinos en Oau, Hawaii. Aquí es también donde Corbyn dice las palabras, el secreto es la seguridad. Y la seguridad es la victoria. El propio subdirector de la NSA había ofrecido a Snowden el trabajo en Hawaii. Snowden comparte esta noticia con Linsay, pero mientras se prepara para la cena, cae al suelo en un ataque de convulsiones. Tras enterarse de que Snowden sufre de epilepsia, Mies acepta que participe en la operación porque considera que el ambiente de Hawaii será beneficioso para su salud. En 2013, los periodistas se enfrentan a un escollo cuando Hanine se muestra reticente a publicar el material de Snowden, peleándose con Greenwald en el proceso. MacAskill intenta mantenerla de su lado para que puedan terminar su tarea. Volviendo a la historia en flashback del protagonista, Snowden ha comenzado su nuevo trabajo en el túnel, un búnker subterráneo de la Segunda Guerra Mundial que ha sido reutilizado para la vigilancia electrónica masiva y las operaciones SIJIN, donde también se ha reunido con Gabriel. Sus compañeros de trabajo revelan que el refugio épico está suministrando datos en tiempo real que ayudan a los pilotos de aviones no tripulados estadounidenses a ejecutar ataques mortales contra sospechosos de terrorismo en Pakistán. Para su sorpresa, el programa que les ayudaba a crear estos ataques fue creado por el propio Snowden, que ahora propone otro proyecto que actúe como índice de toda la información que tienen. Snowden y Linsay se encuentran en una recepción a la que asisten muchos embajadores y otras personas prominentes. Su superior le ha encomendado la misión de localizar a un financiero por motivos de espionaje. Snowden tiene su oportunidad con un importante financiero llamado Marwan Alkirmani, Basker Patel, con la ayuda de Linsay. Más tarde, Snowden descubre a través de su colega Gabriel que el nombre de Alkirmani está siendo buscado para obtener información personal sobre él y que la CIA está creando un programa que les permite espiar a los individuos a través de lentes incluso cuando no están siendo utilizados. Snowden y Gabriel se enteran de que la hija de Alkirmani está con un tipo que se ve con otra mujer al mismo tiempo y que reside ilegalmente en Estados Unidos con su madre turca. Más tarde, Snowden y el agente se reúnen con Alkirmani en un hotel. Después de contarles que el prometido de su hija y su madre han sido deportados, Alkirmani parece perturbado. El hombre se emborracha y el agente incita a Marwan a volver a casa a pesar de su estado. Snowden intenta protestar, ya que su superior pretende acorralar a Marwan haciéndole conducir bajo los efectos del alcohol. En consecuencia, esto haría que Marwan necesitara su ayuda más adelante. Snowden opta por abandonar la CIA tras comprobar lo éticamente corruptos que son los individuos con los que trabaja. Mientras esperan la victoria presidencial de Barack Obama, Snowden le transmite a Linsay sus pensamientos sobre el hecho de que habría sido responsable de la vida de millones de personas. Snowden comienza a trabajar en Del como supervisor de las mejoras del sistema informático de la NSA en 2009. Linsay vuelve a reunirse con él cuando lo destinan a una base aérea cerca de Tokio. Trabaja como subcontratista en Tokio, donde enseña a los altos funcionarios cómo asegurar sus redes contra los hackers chinos. Al principio, tenía la misión de desarrollar una tecnología que permitiera al gobierno hacer una copia de seguridad de todos los datos esenciales desde Oriente Medio en caso de emergencia, bautizada como «Epic Shelter». Snowden se entera de las prácticas utilizadas por la NSA y otras agencias gubernamentales estadounidenses no solo en Japón, sino en casi todos los países con los que Estados Unidos está aliado actualmente. A pesar de que algunos países rechazaron descaradamente su ayuda para el espionaje, continuaron con la plantación de malware en los ordenadores que gestionan el gobierno, las infraestructuras y los sectores financieros. Esto es en preparación para cuando llegue el día en que alguno de estos aliados se vuelva contra los Estados Unidos, ese país puede ser efectivamente apagado para tomar represalias. Tan fácil como un simple «apagar las luces» para ellos. Snowden afirma que la mayor parte de su trabajo no tenía que ver con el terrorismo, sino que era solo una excusa para el control económico y social que sus superiores codiciaban. Snowden también consiguió hacerse amigo de un profesor llamado Hank Forrester, Nicolas Cage, al que conoció durante su primer día y que parece ser bastante más influyente para Snowden que O'Brien. Además de su trabajo, Snowden ha estado chateando con una dama llamada Lindsay Mitch en Internet, Shalyn Woodley. Al final se encuentran y dan un paseo por el parque un día. Lindsay fotografía a Snowden en numerosas ocasiones y lo pone en evidencia, parece que sabe lo que significa trabajar para el Departamento de Estado. Acaban dándose su primer beso después de una charla sobre sus conceptos políticos, que son diametralmente opuestos. De vuelta a sus clases, se les habla de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, que permite que las solicitudes de órdenes judiciales sean autorizadas por un panel de jueces nombrados por el presidente del Tribunal Supremo, obviando así los derechos de la Cuarta Enmienda de los estadounidenses. A continuación, se ve a Corbyn y a Snowden paseando por el perímetro del campus, donde se revela que Corbyn no quiere enviar al joven a Oriente Medio. Dado que Snowden era uno de los más brillantes, no querían enviarlo a una guerra temporal en el extranjero cuando podría estar evitando que el país fuera aplastado en el ciberespacio. A Snowden, Poitres y Greenwald se les unen el día actual del 4 de junio de 2013, en Hong Kong, Yuen McCaskill, Tom Wilkinson, un corresponsal de inteligencia de The Guardian. Yuen comienza a interrogarle de inmediato sobre su validez, Snowden percibe su vacilación y le desconciertan sus intenciones. Asegura a Yuen que no hay nada más para el que poder transmitir los conocimientos confidenciales que ha obtenido de su trabajo en la CIA. Como dijo, la gente puede decidir si me equivoco o si hay algo dentro del gobierno que está realmente mal. Con respecto a la historia que les cuenta Snowden, McCaskill informa a la editora Janine Gibson, Joely Richardson. En 2007, Snowden está destinado en Ginebra, Suiza, para garantizar la seguridad de la red informática como parte de la cobertura diplomática. Lindsay decide acompañarle en su viaje. Se reúne con un agente de la CIA, Timothy Olyphant, que le guía por los pasos de su misión. A continuación se encuentra con Gabriel Sol, un experto en vigilancia electrónica que le muestra el seiscore, que les permite buscar entre los datos de todo el reino, como dice Gabriel. Snowden comienza a cuestionar las implicaciones éticas de la misión. Un héroe moderno, un traidor y un criminal. Estas son solo algunas de las palabras que se utilizan para describir a la persona que desveló al mundo las fechorías del gobierno. Sin embargo, Edward Snowden no podía limitarse a conocer las cosas que descubrió y dejarlas en la oscuridad. Antes era un simple agente de la CIA, que le convirtió en la figura pública que conocemos hoy. Sus decisiones lo llevarán al lugar correcto, o solo terminará mal para él. La película de suspense biográfica dirigida por Oliver Stone comienza con un montaje de Una ciudad bulliciosa. Es el 3 de junio de 2013 en Hong Kong y un par de periodistas miran por encima y por debajo de la concurrida multitud de lo que parece ser un centro comercial. Piensan que su informante debe haberse acobardado, pero al cabo de un rato aparece con un cubo de Rubik en la mano. Fue entonces cuando la documentalista Laura Poitres y el columnista Glenn Greenwald se reunieron con Edward Snowden para hablar de temas que nos preocupan a nivel nacional, quizás incluso internacional. Joseph Gordon Levitt, que interpreta a Snowden, lleva a la pareja a su habitación de hotel para comenzar a documentar todo lo que ha llevado a este momento. En un flashback a 2004, Snowden cuenta su experiencia como contratista de la NSA y como ha trabajado en diversos puestos de la industria de la inteligencia durante casi una década. La escena continúa con Snowden trabajando como candidato para las fuerzas especiales en Georgia. Aunque perseveró en el ambiente extremo del entrenamiento, se lesionó al caer sobre sus tibias durante un simulacro y se las fracturó, lo que provocó que le dieran la baja administrativa del ejército. Según el médico que le examinó, Snowden lleva semanas con las piernas fracturadas, pero acaba de sufrir una lesión más catastrófica. Le dice a Snowden que si vuelve a caer sobre sus piernas, los huesos se harán polvo. Snowden comenzó a entrenarse para trabajar en la Agencia Central de Inteligencia en 2006. Se inscribió en una clase impartida por el propio Corbyn O'Brien, Liz Evans. Corbyn fue el oficial superior que le entrevistó inicialmente y se arriesgó a aceptar a Snowden a pesar de sus insuficientes respuestas. Uno de los primeros exámenes de Snowden consiste en resolver un problema mediante una secuencia. Cada uno de ellos fue retado a establecer una red de comunicaciones encubierta en su ciudad natal, para luego desmantelarla y restaurarla en ocho horas o menos, siendo la duración media de cinco horas. Snowden es el primero en terminar, y O'Brien vuelve a comprobar su trabajo para descubrir en que se equivocó, ya que no se lo creía. Snowden afirma que resolvió esta dificultad dejando la secuencia para sorpresa de O'Brien, pero también del resto de la clase. ¡Gracias! ¡Gracias!